Buena, buena golondrina Llévale un mensaje de mi corazón Buena, buena golondrina Llévale un mensaje de mi corazón Buena, anda y dile que la quiero ver Porque mi alma se muere esta vez por su querer Buena, buena golondrina Llévale un mensaje de mi corazón Buena, buena golondrina Llévale un mensaje de mi corazón Anda, buena y dile que mi corazón sube mucho por verla otra vez y por su amor Buena, buena golondrina Buena, buena golondrina Anda y dile que la quiero verla Que por ella yo me muero Buena, buena golondrina Me muero de amor Buena, buena golondrina 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 Vuela que vuela, vuela que vuela Vuela que vuela Vuela que vuela